Concordia, FENALCO, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, RCN y NTN 24, les dan la bienvenida a la Cumbre Concordia Américas 2018. Muy buenos días a todos, les doy un cordial saludo de bienvenida en el día de hoy, y el segundo día de este summit que hemos organizado conjuntamente con Concordia, FENALCO, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, RCN en todas sus componentes de radio y televisión, que nos ha permitido crear en esta oportunidad aquí en julio un evento similar a los que ellos realizan en septiembre en la ciudad de Nueva York. Ustedes ya vieron la calidad de los personajes que nos acompañaron el día de ayer y conocen ya los que vendrán el día de hoy. Para mí es sumamente grato estar inaugurando este evento en el día de hoy, y quiero en primer lugar darle las gracias a Corferias y a la Cámara de Comercio por haber permitido que el evento se hiciera en este lugar. Y eso a mí me enorgullece como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y como expresidente de la Junta Directiva de Corferias. La consigna de FENALCO siempre ha sido la de defender la empresa privada y las reglas del libre mercado. No, esa es nuestra razón de ser. Y por eso hemos venido trabajando en los últimos años en ese frente de manera mucha más aguda de cara a los cambios que se han venido sucediendo alrededor de los procesos políticos que ha venido teniendo el país. Hemos venido apreciando cómo la empresa privada pierde vigor, cómo su fortaleza ya no es tan grande como en años anteriores, y se requiere volver a recuperarla para que sea un centro de desarrollo social y que sea la generadora de riqueza para Colombia. Verdaderamente son los empresarios los que pagan los impuestos, son los que generan el empleo, son los que permiten que las familias cubran sus necesidades más elementales. Y por esa razón lo que queremos es que haya más empresas, que éstas generen más negocios, que haya utilidades, que se paguen impuestos, que como consecuencia de eso haya una mayor cantidad de empleo y tengamos un mundo muchísimo más grato para todos los colombianos. Recorriendo el país, que lo hago con frecuencia, pues me reunía con muchísimos empresarios y siempre vieron unas grandes amenazas sobre lo que estaba ocurriendo. Fue por eso que iniciamos hace seis meses una investigación sobre los temas puntuales que estaban afectando al sector privado. Y los abordamos desde tres perspectivas, un orden institucional, la economía y el ámbito social. En el ámbito institucional, llegamos a la conclusión que requeríamos un Estado mucho más pequeño, que fuera más eficiente, pero sobre todo estable, donde el inversionista sienta que tiene reglas de juego claras. Aprovechamos estudios que mostraban que entre el año 2000 y el año 2016 se habían expedido más de 94 mil normas que de una u otra manera afectaban al sector privado. La Constitución colombiana con escasos 26 años o 27 de vigencia ya supera las 40 reformas constitucionales, es decir, tiene un promedio de una cada seis meses, mientras encontramos países donde hay una cada 100 o 150 años. En el ámbito económico descubrimos que tenemos que bajar mucho de la macroeconomía a la microeconomía, a buscar la manera por la cual las empresas no están progresando, cuáles son los problemas que tienen los empresarios y cuál es la mejor manera para solucionarlos. De esta manera lograremos menores costos de transacción y así aumentaremos la productividad. En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Necesitamos mucho diálogo ciudadano preventivo y estaremos dispuestos a tenerlo con las comunidades que se puedan sentir afectadas y las mismas deberán ser debidamente escuchadas. Es de esta manera que en el día de hoy hacemos entrega a todos. Este documento está disponible. de lo que hemos definido como defensa de la empresa privada, riesgos y amenazas para la economía de mercado. Él contiene todo un análisis completo de los diferentes puntos, desde la dimensión multidimensional, la calidad regulatoria, etcétera. Es un trabajo sumamente completo. Este documento está en físico, está a disposición de todos ustedes, pero también lo encuentran en la página web de FENALCO. Recomiendo mucho todo lo atinente al proceso de paz. Es un análisis de las 2.200 hojas que se escribieron alrededor de este proceso y de allí su importancia. Y es un documento sumamente grato de leer, porque prácticamente se puede abrir en cualquier página. Y si uno avanza dos o retrocede dos, ahí mismo encuentro un tema que es un tema específico, puntual, que da muchísima claridad sobre algunos aspectos que está viviendo el país. Lo recomiendo muy especialmente. Termino diciendo que queremos agradecer a Concordia, a Matt Swift, claro está, al Instituto de Ciencia Política, encabezado por el doctor Gabriel Echavarrío Obregón, quien siempre nos abrió sus puertas, y obviamente a RCN, que fue un aliado incondicional e inmejorable. Sin ellos no hubiéramos podido hacer, en primer lugar, las reuniones para establecer las preguntas a los candidatos. En segundo lugar, el gran debate nacional que tuvimos oportunidad de hacerlo por la cadena de televisión RCN, que lo vieron innumerables colombianos. Y en tercer lugar, tampoco hubiera sido posible realizar esta cumbre, este summit de Concordia. A todos ustedes, muchísimas gracias. Buenos días a todos. En nombre del Consejo de Bogotá, es un honor y un privilegio darle a todos la bienvenida a la ciudad y el orgullo de, por segunda vez, ser la casa del Concordia Summit of the Americas. Sin duda alguna, Concordia se ha vuelto uno de los foros globales más importantes. Y por eso, para la ciudad, contar con reconocidos políticos, empresarios, miembros de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, académicos, es de toda la alegría y de toda la satisfacción. Sin duda alguna, en este foro podremos discutir los grandes retos que afronta Colombia como miembro de la comunidad americana y los grandes retos que enfrentará el nuevo gobierno colombiano dentro del marco de todos esos desafíos en materia de seguridad, en materia de desarrollo en materia de relaciones con Venezuela. Bogotá les da la bienvenida y hoy, en nombre de los 45 concejales de la ciudad de Bogotá y los 8 millones y medio de bogotanos, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Nicholas Logothetis, co-founder and chairman of Concordia, and Matthew Swift, co-founder, chairman, and CEO of Concordia. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos al día 2 de nuestra Cumbre de Concordia de las Américas. Antes de que tengamos al presidente electo, brevemente quisiéramos contarles un poco más acerca de Concordia. Concordia fue fundada en el año 2011 por Matt y por mi persona y nos hemos llegado a conocer por nuestra Cumbre Anual que inició con 100 personas en el 2011, 50 de las cuales eran amigos y familiares. Esto ha crecido y el año pasado tuvimos como 3,500 personas. Todo esto fue en la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Así que al hacer la transición de una organización mejor conocida por su Cumbre Anual a algo más extenso, a una organización más conocida por nuestro trabajo a través del año en lugares como las Américas, Europa. Hemos desarrollado un modelo de membresía que les invitamos a todos ustedes a contemplarlo. Es lo que nos ayuda a pagar nuestras cuentas y creemos que es algo como una situación que nos permite tomar dinero de patrocinadores, pero también conectarnos con nuestra comunidad de una manera muy significativa y profunda. Una cosa de la que nos orgullocemos es que en nuestra Cumbre Anual buscamos ser la más inclusiva y el evento menos partidario. Queremos que participen personas de todos los caminos de vida, cabezas de Estado, organizaciones no gubernamentales, estudiantes, personas que tienen muy buenas ideas que no tienen la oportunidad de participar en eventos como este e interactuar con personas como las que participan en nuestros eventos. Es algo en lo que nos enfocamos y queremos continuar haciendo esto. Matt va a hablar acerca de nuestra iniciativa para las Américas y quiero decir que desde mi perspectiva, como una función no ejecutiva entre Concordia, lo que Matt y su equipo han hecho aquí es simplemente increíble. Ellos están trabajando a veces 16, 17 horas por día con equipos, una fracción de lo que usan otras organizaciones para poner un evento de este calibre. Así que se merecen un gran mérito todos desde Matt y todo su equipo. Muchísimas gracias, Nick. Como lo dijo Nick, los dos fundamos esta organización desde el 2011 y ha sido una experiencia tremenda estos años, no solo auspiciar la cumple más grande durante las Naciones Unidas, sino tener foros a nivel mundial. Empezamos esta organización, hemos sido amigos desde el bachillerato. Ninguna decisión se ha tomado a menos de que los dos estemos sincronizados. Así que esto es algo, una alianza que hemos hecho y yo me siento muy orgulloso, tan orgulloso de este equipo tan joven que ha logrado producir todo esto. Así que me siento muy, muy orgulloso de eso. Primero, muchas gracias a nuestros miembros del Consejo que están aquí, el presidente Quiroga, Chinchilla, el embajador de Uriensky, Terry Artley. Muchas, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. General Petraeas, discúlpame, muchas gracias por estar aquí. Señor Vicepresidente, es un honor tenerte aquí en Colombia y en nuestro cumbre de Concordia de las Américas. Muchísimas gracias. Este Iniciativo de las Américas está en su tercer año. Nick y yo decidimos a comienzos del año 2016 que queríamos priorizar Latinoamérica. Y yo creo que la mayoría de personas en esta sala saben que conocen a una mujer, María Paula Correa, que recientemente era la número dos en esta organización y ella ha regresado a Colombia para trabajar con la nueva administración para el presidente electo, Duque. Pero quiero darle mucho mérito a esta mujer tan tremenda que empezó toda esta iniciativa. En el año 2016 tuvimos esta cumbre en Miami, en Miami Dade College, donde con orgullo fuimos uno de los primeros foros internacionales que generó conciencia de la crisis humanitaria que se está presentando en Venezuela. También hablamos de la energía en las Américas e importante, también hablamos de combatir la corrupción en Latinoamérica. Sentimos que es algo muy importante para un gran futuro de prosperidad en esta región. En el año 2017 escogimos la ciudad de Bogotá como el sitio de nuestra primera cumbre internacional donde hablamos de la función del sector privado para implementar el acuerdo de paz las metas de sostenibilidad y también manteniendo nuestro enfoque de combatir la corrupción. Al ingresar al año 2018 necesitamos determinar cómo Concordia como una organización no partidaria operando en un país podría operar en un año eleccional. Nos unimos con FENALCO como también con el Instituto de Ciencias Políticas y auspiciamos varias mesas donde hablamos de cuidado de salud, educación, desempleo, comercio, impuestos y un buen número de temáticas que inspiraron el debate presidencial que nosotros auspiciamos. Quisiera tomar un minuto para reconocer a Adriana Mejía del Instituto de Ciencias Políticas y Guillermo Botero-FENALCO. Esto no lo hubiéramos podido hacer sin ustedes. Muchísimas gracias. Fue en ese debate presidencial donde decidimos estar aquí y ser el primer foro internacional seguido después de una elección presidencial y antes de una inauguración presidencial. Así que antes de darle la bienvenida al presidente electo de la República de Colombia una última palabra a la señora Correa quien inició todo esto. Gracias por todo lo que ella hizo por esta organización. Muchas gracias, María. Y finalmente como punto importante bueno nosotros no estaríamos aquí si no fuera por Iván Duque. Él fue la persona que me presentó a mí y a Nick al presidente Uribe quien nos invitó a venir a Colombia para ver el país de ustedes. De inmediato nos enamoramos con este país. También nos presentó a María Paola. Él ha sido un gran amigo de esta organización. Él nos ha ayudado desde el puro comienzo desde los días en los cuales estuvo en el Banco de Desarrollo Interamericano. Él es el hombre más joven elegido como presidente de esta nación con más votos que ningún otro candidato. Él representa ideales de cómo elevar el sector privado, elevar la clase media, mejorar la educación y elevar la función de Colombia en el mundo. Nos sentimos increíblemente honrados de darle bienvenida a esta tarima al presidente electo Iván Duque.